Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el tenis world tour 2 Para que? Para jugar un partido de exhibición individual, vamos a jugar con Nadal Donde estas Nadal? Estas por aquí, y vamos a jugar con esta ropa Así un poquito diferente quizás, venga, si, así destaca un poquito más Y contra el bueno de Roger Federer, que vamos a jugar, pues así, porque no? Muy bien, vamos a ello, y vamos a jugar en la pista principal de Roland Garros Con esa climatología, con todo lo indicado Y bueno, vamos a jugar un set, 4 juegos y expertos Vamos a ello, vamos a jugar, las cartas las tengo ahí, pero realmente no las voy a usar Así que pongo otro mazo, y bueno, vamos a ello, vamos a ver que tal A ver si consigo jugar y ganar, no? Estaría guay Poder ganar, se me suele hacer bastante fácil esta dificultad Pero vamos a ver, porque igual soy un poco of fail Muy bien, máxima dificultad, y ya de paso vamos a quitar todo Vamos a quitar lo que vendría siendo, pues todos los indicadores, si es que se pueden Porque a lo mejor hay algún bug que otro, no? Estoy con la cámara normal, y ya está Como veis la resistencia, pues se mantiene, aunque yo le he dado a quitar Así que bueno, es lo que hay Vale, o sea, no llego, no, el juego ya no quiere que llegue Quizás que no llegaba Pero el juego no me dejaba continuar A la izquierda Vale, ojo, cuidado, porque como veis Me está echando Ahí sí que llegaba yo, eh Es que el muñeco muchas veces se para antes La IA dice, no llegas Y no llegas Me está echando mucho al pasillo De dobles Así que vamos a intentar Hacer golpes paralelos Venga, pilla esa Golpes paralelos En el resto Para eso, para intentar al menos Tener alguna oportunidad O si no es un golpe paralelo Mierda Si no es un paralelo Quizás un cruzado cortado También podría venir bien, ¿no? Bajando ahí la bola Con cruzado me refiero Eh, con dejada también Pero bueno Vale Nos ponemos como veis De dere... Joder, colega Que coraje me ha dado Nos ponemos como veis De revés ¿No? Para ejecutar ese golpe Y demás Vemos aquí la animación de Rafa Vamos con el saque Y vamos a sacarle el revés Me cago en todo Va a ser el saque seguro Y vamos a ver qué hace Buena Ya estaría Perfecto Como veis el saque Pues aparentemente Se tiene la ventaja, ¿no? Así que venga Vamos a ello Lo de saque red Es prácticamente Imposible Bueno Un golpe bastante raro El que he hecho Bien, bien Es la primera vez Que gano De dos golpes Gente Era una queja Que yo tenía Que es prácticamente imposible Que después de hacer Un buen servicio Ganar el... El... El segundo pelotazo ¿No? La verdad Ah, tío Me he quedado ahí Muy parado El muñeco, ¿eh? Me he quedado ahí Muy parado Me cago en todo Vamos a ver Cómo reacciona Bueno Pues reacciona Como una mierda La verdad es que Podía haber un poco más La bola Y complicármela Así que, bueno No he tenido complicaciones Fuertes aquí En mi servicio Vamos a ver Si podemos Seguir restando Voy a intentar Hacer esos Paralelos Mira, ese me ha salido mejor Pero ya no llego Porque como que Me quedo muy Como que el cuerpo ¿No? Se queda muy Al final En el... En el pasillo Corre ¿Vale? Hemos llegado Increíble Tío, de verdad Que no llegues a esa Me molesta un montón Porque el muñeco Como que no se llega A imantar Ya sabéis Los que hayan jugado Al tenis A todo espino O al tenis World Tour Como que no Como La sensación esa De que el muñeco Tú lo diriges A un sitio Y ya el muñeco Como que ya va solo Y así tú puedes Ejecutar El golpe Pesadito Con las Dejadas Y la verdad Es que me hace El paralelo Y me lo como siempre Tío Y me da un coraje Que flipas Pero si me quedo En el paralelo Me tira un cruzado Así que vamos A intentar Yo que sé Hacer el Intentar ir A por el paralelo En red Porque es que En la red Es súper Complicada De Que pesado Tío Como veis Las dejadas Son horribles Vale Entre que Uno no llega bien Y que Y lo que estáis viendo Que aprovecha Para abrirme Todo el hueco Pues yo prácticamente Hago lo mismo Bueno Podría hacer lo mismo Y ganar fácil Y bueno Ahí vemos Un golpe Que yo le he dado Plano Pero que ha salido Cortado Y es el típico Golpe ese Que se veía En el Tennis World Tour Uno Que yo siempre he dicho Que era un golpe Que Que joder Se ve que realiza Forzado Y resulta Que es un golpe Que sale Espectacular ¿No? Buena Vale Ahí se nota Que le hemos dado Perfecto Se ve la animación Cada vez Una especie De Algo ¿No? Se siente Que le has dado Perfecto Bueno Vamos a ello Vamos a intentar Vamos a ir Sacando abierto Buena Lo hemos llevado Lo hemos llevado Mucho Al pasillo La verdad Que se ha quedado Ahí Así que Vamos a ello Volvemos Otra vez Con el saque Cuchara Y ahí El paralelo Y otro 40-15 Fijaos Que la bola Hace una cosita Un plin Rara Como que se autoajusta ¿No? Como claro Como está botándose Pues como que se autoajusta Para realizar El golpe Cuchara Bueno Vamos a ello Eso Es algo Más o menos Normal 2-2 Bastante igualado El partido Muy bien Ese es Suelen sacar abierto Por lo general Así que No hay mucho engaño Y ya estaría Vale En cuanto le pillemos La bola Sabemos dirigir Dirigirla Y deberíamos intentar ganar Y hacer algo En este En este resto ¿No? Además es importante Porque ya sabéis Que he puesto El partido A Toma Pilla esa crack Pilla esa crack O sea le cuesta Bastante a la ida Así que ahí la tenemos No veo el velocímetro Pero bueno Venga tío Venga tío Los cojones Había acertado Chaval Que no pille esa Me da un coraje Que flipas Pero bueno Pero bueno Porque a ver Había llegado No Ala chaval Y ahora me engaña Como veis Algunas veces cambian Y la verdad Y la verdad que bueno No te lo esperas Y me cago en todo La verdad He hecho una dejada ahí Para Hacer justamente esto Porque como veis Pues Eso No cubren bien la red Sobre todo Los paralelos Los Bueno El lado contrario De donde esté En este caso Buena Corre Hacemos una dejada también Y bueno No llega Vale Tenemos la ventaja Es el momento De romper Menos mal No me he fijado Y he tenido ahí Un poco De mieditis Vale Intento ahí Bueno Ojo Corre Vale Y bueno He hecho una Una contradejada Menos mal Que he llegado a esa Porque estaba yo Viendo que Que no se imantaba Que no se enganchaba Nadal Hacia Hacia allí El remate No nos ha salido bien Realmente Porque no lo hemos dado Perfecto Pero Bueno A ver Estos globos Ahora mismo Pues Pues ha sido Dentro de que cabe Un buen globo Porque A ver Federer Quizás Pues iba un poquito Así apurado ¿No? Pero algunas veces En los partidos Pues ocurre Que te empieza a tirar La máquina Globos Que no tienen sentido Y bueno Y bueno Pues eso Simplemente comentarlo Un poquito Que buena Que buena Hemos sacado 231 Que está por ahí A la izquierda El marcador Pero eso Pero eso es porque No hemos cambiado De lado ¿No? En el otro lado Como que no aparecía El El indicador De velocidad O yo al menos No lo he visto Estaba como muy Uy Que golpe Más malo Vale Ahí ha habido Un poquito De teletransporte Una dejadita A la chaval Como se me ha ido La bola Tío Era facilísima Y se me ha ido Un montón Vamos a ir con el Saque cortado Buena Como veis En verdad Federer Llegaba Podemos ver La repetición Para que veáis Un poquito Como va Fijaos Esa sombra Estamos en PC En 4K Y bueno Todo en Ultra La verdad Que no hay mucha Diferencia Entre esto Y la play Solo La definición Al final Le he tirado Al centro Bien Menos mal He hecho El golpe Plano Realmente Aunque se ha visto Ahí El cortado Porque ya sabes Que el juego Sigue manteniendo El error Del Tennis World Tour 1 Y este Que te hace Golpes Que tú le estás diciendo No, no, no No hagas eso Madre mía Como ha salido ese tiro Hazme un golpe plano Y el juego dice No, no, no Te hago un cortado Porque los lolos Vale Ahí tenemos otra vez El golpe OPE Gente Que por cierto Que por cierto Era otro golpe plano Que lo debería haber echado En manos Pero como que Falta de animaciones No hay animación Para ese tipo de golpe Tan bajo Como ocurre Y entonces La única animación Disponible que hay Es una dejada Y por eso Gente Buf Venga tío Venga ¿Lo ves? Eso da coraje Eso da coraje Que me haya metido ese resto Me da mucho coraje O sea El resto ha sido buenísimo No nos vamos a engañar Pero es que Me cago en Panini ¿No? Vamos a pillar esa crack Me cago en Panini Venga vamos con el listadete Vamos a ver si Hacemos otro Buen saque Que no ha sido el caso Y venga ¿Por qué no? Vamos a jugárnoslo Un poquito Y para tu casa Y aquí ganamos Y aquí ganamos De decir que Bueno Véis que He hecho buenos saques Pero nunca todavía He hecho un ace Tengo más de Unas 15 horas jugadas Más de 13 horas En PC ¿Vale? En ordenador Y más de 2 horas En Play 4 Y aún así He sacado muy bien Desde muy en el principio Tras una horita Tenía el juego controlado En cuanto al tema del saque Y no ha sido posible Hacer ningún ace ¿Vale? Es imposible Dirás Pablo Es que A ver Está en máxima dificultad Tiene que ser difícil No Porque lo pones Es muy fácil Y tampoco consigo hacer Ningún ace En fin Tenemos el modo repetición Que ya lo habéis visto Tenemos el modo destacado Que bueno Podemos verlo un poquito Pero que yo creo Que no es necesario Alargar más el vídeo Así que nada Lo he dicho Como siempre Espero que os haya gustado Me gustaría saber Vuestra opinión Que hoy hay muchísimos vídeos Cargadetes Suscribiros al canal Para seguir viendo Este tipo de vídeos Y otros de tenis Que subo al canal Compartirlo Que eso ayuda muchísimo Dar vuestras impresiones También ahí En los comentarios Que hacer Ya sabéis que Realizar comentarios Pues también Es importante En los vídeos Ya que así Pues YouTube Como que sabe ¿No? Que ese vídeo Le gusta a la gente Porque lo comenta mucho Y los likes También apoyan ¿Eh? Así que todo eso Se agradece Un montón Recordad que Este vídeo Entre todos los demás Que estoy subiendo Hoy Y subiré A lo largo De De la vida Yo que sé De este juego Pues lo tenéis Ahí abajo En la descripción En el comentario También por ahí Que habré dejado En un Bueno En una lista De reproducción especial Para este juego Así que nada Lo dicho Podemos ir pasando Aquí Esto Pero yo De hecho Lo voy a quitar Tenemos las ganancias Totales Por cierto 250 Por ganar un partido Da igual la dificultad Que sea Y me imagino Que también Da igual El tipo de partido Que sea O sea Cuantos sets son Y todo el rollo Pues te da siempre La misma cantidad 250 Pelotitas de tenis Que aquí en el juego Pues es el dinero ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós